que comienza la fiesta aquí en la discoteca en la discoteca en la discoteca y bueno pues nos estamos recibiendo de corazón a la gente que poco a poco nos acompaña saludos a la gente de la calle 8 la gente de San Martín de Caman de parte del Cabernario de parte de Ricardo del Huerto de Tomate Lucía la creo que sí y Reina creo que sí la gente de salsa con clave ya está presente nos queremos saludar a menos que estamos comenzando a trabajar estamos comenzando a grabar el compacto volumen 1 para ustedes la gente que nos visita en este inicio de programa vamos a la música señores en buen momento de bailar uno de los temas dentro de la música de salsa hoy esta tarde para saludar Armando el rey de la cerveza de Barril nos acompaña desde el rumbo de Toluca y hoy lo queremos saludar en especial en esta tarde para saludar también a producciones Calacal la gente de los reyes Coyoacán creo que sí 100% la rebelión de las máquinas ya nos visita en esta ocasión nos vamos con la música señores vamos a ponerle bastante sabor el ritmo salsa por supuesto así que apenas estamos iniciando bienvenidos muy buenas tardes la participación de Sonido Pancho ahora sí apareció el ganador el número se llama Perla Fina señores ahora sí vamos a bailar con sabor apareció el ganador Pancho me casó llegó la organización OGM desde Toluca bienvenidos ese contor de Guajimalba y sistema Salsa Plus y un sonido en punto uno ahí va sabor venga suave domingo bien temprano en la carrera conmigo y un Jairito me encontraba yo nos vemos ayer en diciembre y dar con pijete San Francisco Jacango y todo allá en la colma para que ya los invitamos en diciembre donde lo que estaba pasando ahí va y toda la dinastía Sánchez cuáles eran los favoritos para ganar vámonos conmigo el primero era y con discapó el maracay el segundo coronador camina bien camina bien camina caballo A que usted no me adivina, como se llama mi caballo, camina Se llama la perla fina, llegó la banda de Martín Carrera Siempre la buena música, que es terraza latina Camina caballo, bóndate mi caballo Venga, venga muchachos, apuéntete a mi caballo Camina caballo, bóndate mi caballo Venimos de lejos, venimos cansados Pero a Pancho nunca le vayamos Bóndate mi caballo Venga, venga muchachos, apuéntete a mi caballo Ahí llegó el lomito y sus ganas de tepito esta tarde Ahí lo va Camina caballo, bóndate mi caballo Venga sabor, llegaron publicidad de Skyro Y toda la dinastía En el club hípico Desde San Jerónimo de Escobo Cien por ciento en la vagina Venga, venga muchachos, ya llegó Gerardo Y sonido de Inceilandia Venga, venga muchachos Vámonos, ahí va Camina caballo, se llama la perra fina Yo lo paseo por la cabalgata Venga, venga muchachos, ya llegó el lomito y sus ganas de tepito esta tarde Venga, venga muchachos, ya llegó el lomito y sus ganas de tepito esta tarde Venga, venga muchachos, ya llegó el lomito y sus ganas de tepito esta tarde Venga, venga muchachos, ya llegó el lomito y sus ganas de tepito esta tarde La máquina de la salsa Venga, venga muchachos, ya llegó el lomito y sus ganas de tepito esta tarde